Número dos, medalla de plata. Ahí está la elegantísima... Juana Acosta, que después de casi 30 años, pues ella regresa a los escenarios. Y la actriz, pues, asegura que se siente con fuerza para hablar del drama que sacudió su vida tras perder a su padre y a su hermano. Y lo hace con esta obra catártica, que se llama El perdón, y así mismo, pues nos lo cuenta ella. Este acontecimiento terrible que nos pasó, fue hace 30 años, ya cada uno ha podido hacer su duelo y ha podido colocarlo en donde ha podido. Hice entrevistas a mi familia, a los hermanos de mi padre, a mis hermanos, porque el recuerdo es muy subjetivo y uno se acuerda de lo que se quiere acordar. Y nada, pues claro, todo el mundo me ha apoyado para que yo pueda esta noche contar esta historia en este teatro. Pues mucha suerte, porque después de los exitazos cinematográficos, también le corresponde, por supuesto, otro éxito ahora en el teatro. Y también ha desvelado que ha retomado el baile, ¿no? Sí, como os comentaba, pues hacía 30 años que le sucedió esto y con motivo de este trágico suceso, pues abandonó una de sus grandes pasiones, que era el baile, pero que queda totalmente plasmada en esta obra de teatro. A este estreno llego muy preparada, porque llevamos muchos meses ensayando. Yo creo que no he tenido el cuerpo así en mi vida, sinceramente. O sea, le recomiendo a todas las chicas que si se quieren poner en forma, bailen. Durante la gira mi idea es entrar otra vez a clases de danza, seguir con pilates, que también me ha ayudado mucho. Y luego también me ha ayudado mucho mi fisio, porque cada semana me ha colocado todo lo que se me iba descolocando durante los ensayos. Así que nada, ha sido un trabajo muy enriquecedor a todos los niveles. Podría decir que casi un salto cuántico en mi vida. Pero ahí está el consejo a todas las chicas, ¿eh? Bailad más. Vais mucho al gimnasio, pero no bailáis. No, yo sí que bailo. No, no bailáis. Y es muy ameno. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste un agarrao con tu ya marido? La poza. La boda. La primera lluvia. Agarrao, no adelgaza. Oye, pero ese baila solo también te quemas muchas calorías. Bueno, pero bailar en pareja tiene un plus. Nos vamos al uno, a lo más alto, amigos. Ha sido sin duda la gran noticia.